Hoy en día vamos a hacer el unboxing de la cuarta entrega de la serie que está sacando Milenio que es 3 en 2. La primera entrega fue Elsa con un coleccionador, su respectiva figura y su libro. La segunda entrega fue Elsa de Anna con su libro y su figura. Y la tercera entrega fue Olaf con su figura y su libro. A todos ya les hemos hecho su respectivo un video para que ustedes puedan ver su contenido y sepan lo que incluye. Bueno, ahora vamos a checar la cuarta entrega que sería Christophe. Les recuerdo que esta colección la van a conformar 12 figuras en las cuales van a venir todos los personajes que vimos en la película y en esta van a incluir 2 Anna y 2 Elsa. Esta entrega viene con un precio de $140 pesos. Ahí está. El libro es de pasta dura y tiene una lectura muy ligera, no se les va a complicar al momento de leerlo a sus pequeñines. Las ilustraciones están muy bonitas, están muy padres y está perfecto para iniciar su colección. Ahí está. ¿Ven? Y vamos a ver la figura. Recuerden que con nosotros ustedes pueden conseguir esta colección, bueno, tanto el primero y la segunda entrega. Siempre cuando no se pase de su... Siempre cuando no sea después de mucho tiempo porque si no se nos complica nosotros conseguírselos y ya no hay tanta probabilidad de que nosotros se le podamos acercar. Bueno, como todas las entregas anteriores viene con un estuchito para que no se maltrate su figura. Si ustedes la quieren mantener de esta manera, está perfecto, así no se les maltrata. Pero lo ideal es que lo guarden en su coleccionador, ya que aquí se verán muy padres sus figuras y ahí les voy a mostrar cómo es que va yendo a nuestra colección. Vamos a sacar la figura. Y ahí está. Está mi padre, cómo lo hicieron, está muy bonito, las detalles que le pusieron, está muy bien hecho y aparte porque están pintadas a mano. Les recuerdo que también Mirenio maneja otras colecciones, por ejemplo hay una de Marvel, la cual también incluye su libro y su figura, pero en el libro trae las mejores historias de ese personaje. Y hay otras, por ejemplo una de Toy Story que igual trae su libro y su figura. En un futuro manejaremos ese tipo de colecciones. Y ahora sí, vamos a ver cómo va yendo nuestro coleccionador. Les recuerdo que la primera entrega fue Elsa, la segunda fue Anna, la tercera Olaf y ahora vamos a ver dónde va nuestro amigo Cristo. Aquí se usan muy bien sus figuritas, ya cada uno tiene su lugar apartado. Como les digo van a venir todos los personajes que vemos en la película, van a venir los espíritus, los que ya están viendo aquí y muchos más. Bueno, eso sería todo amigos, espero que les haya gustado el video, den like, compartan y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Paso listo. ¡Gracias!